El Ministerio de Defensa colombiano divulgó las imágenes de los dos soldados que se encontraban en manos de la FARC, ya siendo atendidos en el Hospital Militar de Bogotá. Una liberación que es vista con optimismo por el gobierno de Colombia. Este es un paso importante que demuestra la madurez del proceso de paz y los gestos de paz, que todos los colombianos reclaman. Esto le da fortaleza a este proceso para seguir adelante. Aunque esta liberación no es suficiente para que el gobierno acepte retomar las conversaciones de paz en Cuba, todavía deben ser liberados otros tres cautivos, entre ellos un general. Las FARC pidieron la suspensión de los operativos militares para lograr la entrega, que los que se espera antes del fin de semana.